Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la hora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitada. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia con la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos, siempre dispuestos a celebrar en presencia o en distancia, pero también buscando el alimento espiritual, la celebración de la Eucaristía y en estos tiempos difíciles, más para unos que para otros, pero con circunstancias tan complicadas que rico orar y ponernos como debe ser en las manos de Dios, con múltiples intenciones. Siempre orando en acción de gracias por los favores recibidos, intención de Wilman Loaiza. En acción de gracias a la Santa Cruz, intención de la familia Sierra Hernández. En acción de gracias, en sufragio por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Guillermo y en venesas. Por la salud y en venestad de Lidia Zapata Rendón, de cumpleaños. Y por todas aquellas personas que se encomiendan en nuestra oración. Recordemos que la oración de fe nos sanará y sobre todo el mensaje del Evangelio nos liberará. Segundo domingo del tiempo ordinaria. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en actitud humilde y sencilla imploremos el favor de Dios su bendición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone y por eso su gracia y por Dios nuestro Señor. Señor, te pieda. Señor, te pieda. Cristo, te pieda. Cristo, te pieda. Señor, te pieda. Señor, te pieda. Señor, te pieda. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Rico, Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, te impieras a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te impieras a nosotros, porque sólo tú eres sano, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Dios misericordioso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, aquí estoy. Corrió donde estaba Elí y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue donde estaba Elí y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, hijo mío, mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor. Ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di, habla Señor que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inquinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he encerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. El que se une al Señor es un espíritu con él. Huchan de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa, el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y han recibido de Dios? Y ustedes no se pertenecen, pues han sido comprados a buen precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntan, ¿Qué buscaron? Ellos le contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo, venga y vean. Entonces, bueno, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo del Juan. Tú te llamarás, sepas, que se traduce, Pedro. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decir, lo que debo callar y lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame atreza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame a cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, domínanos, guíanos, santificanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea. Lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, dediquemosle un momento también a la palabra. Así debería ser siempre. Y con estas condiciones que nos han tocado vivir, pues nos piden brevedad. Pero con todo lo que nos ofrece el texto bíblico, ¿cómo hacerlo? Hoy la primera lectura, como el Evangelio, nos indican que son textos vocacionales. Pero siempre que se hablaba de vocacionales, pensaban que era concretamente el llamado a una persona a llevar una vida religiosa o sagrada. Siempre eran textos de vocación. Ay, el Señor no está llamando, siga sus caminos. Y así lo orientaron siempre. Pero recuerden y tengamoslo muy presente que esa vocación y ese llamado es para todos y en todos los momentos de la vida. Cuando nos toca hacer un alto, cuando nos toca aprender o reconocer lo que se nos pide hacer y lo que de corazón podemos hacer. Y siempre se dirá que los seres humanos somos desobedientes y no entendemos a los llamados. ¿Por qué nos dicen de esta manera? ¿Por qué de esta otra? ¿Por qué medirnos en ciertas cosas? Y todo en la vida tendría que ser un aprendizaje. Estamos leyendo el libro de Samuel. Y Samuel es ese hijo cuya madre suplicaba a Dios que le diera esa gracia, la gracia y la bendición de tener un hijo. Y si me das un hijo te lo consagro. Hay una vida ofrecida a Dios. Nacir consagrado desde antes del nacimiento. Y cuando nació, lo llevó al templo pasado un tiempo. Y el profeta de Dios lo recibió. Ahora el niño va creciendo y mientras duerme siente una voz que le dice, Samuel, Samuel, corre a donde está Elías, Elías, el profeta y le dice, yo no lo estoy llamando. Pasa lo mismo tres veces y allí el profeta también entiende. Esto es algo especial y por eso le dice, si te vuelven a llamar, ¿qué vas a decir? Habla Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy Señor, porque me has llamado. Fíjense lo que es ser un profeta, es ir preparando al otro para que conozca a Dios, para que se llene de Dios, para que le responda a Dios. Eso es ser profeta. Y allí surge inmediatamente un cuestionamiento. Todos, todos, incluso con mayor razón bautizados, estamos llamados a la santidad. Y hay un cuestionamiento grande, porque la mayoría, la mayoría de los santos son personas que se han consagrado en una vida religiosa a Dios. ¿Hemos hecho mal el trabajo los que estamos puestos para ser profetas? O definitivamente el pueblo se cierra a escuchar esa voz que les invita y les llama también a la santidad. Todos, todos, toda mamá, toda papá deberían sembrar en sus hijos cuando ya ellos están fortaleciendo esto, un llamado especial a ser santos. Pero ¿dónde están los santos? ¿De dónde sufren? De la vida consagrada. Pero ¿por qué? Porque no entendemos que así hagamos lo que hagamos. Si es albañil, si es arquitecto, si tiene todos los títulos, usted también está llamado a la santidad. Y a decirle al Señor, aquí estoy porque me has llamado. Habla Señor, que tu siervo escucha. Y eso tendría que transformarnos a nosotros de la manera más especial. Y cuando digo de la manera más especial, es saber poner al otro en el lugar al que le pertenece, en el lugar donde debe estar. Y si es necesario que yo vaya desapareciendo un poco, pues que esto suceda. Hoy, aunque ya estamos leyendo de corrido el Evangelio de Marcos, volvemos a leer el Evangelio de Juan. Hace ocho días, al celebrar la Eucaristía, con cuarentenas, obligatorios, toques de queda, igual se celebró y el Evangelio decía que Jesús se acercó a Juan y éste lo bautizó. Se acercó a Juan. Y que el cielo se abrió y la voz se tomó cuenta. Hoy cuando volvemos al Evangelio nos dice que Juan estaba con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba. Ya no es el Jesús que se acerca, sino el Jesús que pasa. Ahí hay una gran diferencia. Y es Juan el que lo va a señalar y que se cumpla lo que había dicho. Es necesario que Él crezca y yo vengue y yo desaparezca. Y apenas lo ve pasar dice este es el Cordero de Dios. Esos dos discípulos que estaban con Juan inmediatamente lo siguieron para ir detrás de quién? Detrás de Jesús. ¿Qué pasaba? Ellos no quisieron simplemente verlo pasar, sino que fueron en pos de Él. Fueron detrás de Él. Y es interesante, yo quisiera quedarme nada más en esta expresión y dejarles un toquecito para que se piensen también. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntaba. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y recuerdan la pregunta que ellos le hicieron. Queremos saber dónde vives. Y muchas veces cuando nos preguntamos por el dónde, creemos que es sólo el lugar. Y saben, a la luz del Evangelio no es el lugar donde vives, es el cómo vives. No dónde, sino cómo vives. Porque podemos conocer lugares con mucho lujo, mucho esvoto, mucha decoración, donde las personas que están allí al interior viven un infierno. Violencia intrafamiliar, soberbia, orgullo, desamor. Sí, eso viven. Y dónde vivís, no en tal urbanización. ¿Cómo? Pero allá es muy costoso. Eso es lo que miramos. ¿Dónde? Y la pregunta sería, ¿cómo vives? Porque al preparar todo esto y al leerlo nos pueden insistir. Ellos no vieron dónde vivían. ¿Y saben por qué? Porque la hora décima, es decir, caía el día, ya anochecía, es imposible ver. Y si nos trasladamos a dos mil y muchas de años atrás, con mayor razón. Lo que sí tuvieron que ver fue cómo vivían. Donde la misma luz que llenaba el espacio era Jesús. Jesús. Y la pregunta hoy tiene que surgir también para nosotros, cómo vivimos. Y saben, si leyéramos el Evangelio, si abriéramos el corazón y la mente a esa palabra, nosotros también podríamos descubrir cómo vivió Jesús y lo invitaríamos. no hace quince días, en la segunda lectura de la misa se estaba diciendo, yo me refiero a Jesús, que pasó haciendo el bien. Cómo vivimos nosotros. Y el cómo dependerá también de lo que nos hayan enseñado, de lo que nos hayan transmitido y sobre todo del testimonio de vida que hayamos recibido. Y al final, cada uno hará de su vida lo que puede ser, una fiesta o un desastre. Yo recuerdo, y ya voy a terminar, en París, pues pero en París allí en el 12 de octubre, ¿no? Recuerdo en el bar de París, en las épocas de estudiante del seminario, el que mandaban a una cierta parroquia por allí era porque lo iban a sacar del seminario. Yo allá estuve como tres años y no me pudieron sacarme colegio. Pero recuerdo, llevando la comunión a una señora que tenía dos hijas. Ella me decía, yo quiero, en medio de su enfermedad, organizar este pedacito que tengo de tierra para mis dos hijas. La una le decía, mamá, usted va a vivir mucho, no se ponga con esas cosas. Y la otra decía, pues sí, que le dé agua en vida a lo que le toca, a evitarse problemas. ¿Cómo vivimos? La señora organizó su pedacito de tierra y a cada una le dio, le dio. Y con un plantecito le dijo, casitas prefabricadas, hijas, pero cada una tendrá su vividero. Pasado un tiempo, la señora sí murió, las dos hijas organizaron su pedacito. Pero era muy especial ver que un espacio, ahí a la entrada tenía todo un jardincito, lo más chulito del mundo. Y recuerdo que esas calles todavía eran en tierra, todo lo demás. Hacia la parte de atrás tenía sembradito de unas cebollas, de unos tomatitos. Y no había que mirar sino cinco o seis metros al lado para darse cuenta que el mismo espacio era un basurero. Cada una hizo de su espacio lo que tenía en el corazón. Y dejó ver cómo vivía. Cómo vivía. Y así ahorita, incluso en estos tiempos de pandemia, cada uno sabe qué está viviendo, cómo está viviendo. Y muchas cosas las hemos tomado a la ligera. Eso no importa, no es real. Pero cuando ya tenemos la experiencia en la propia familia, y así yo lo diga también, alcanzamos los dos millones de muertes por COVID. Eso no es nada frente a la población que ya murió en lo corrido del año. Ya van casi dos millones de abortos en el mundo. En 15 días del año. Cómo estamos viviendo. Y ojalá el ir detrás de Jesús, como lo hicieron estos dos, nos ayude a vivir de un modo diferente. De un modo diferente, de un modo diferente. Siendo lo que debemos ser, a la luz del Evangelio, más humanos, mejores cristianos. Recuerden, no es el do de vivir, es el conmigo. Ellos fueron, vieron cómo vivían y se quedaron con él. Y nosotros. Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo Señor nuestro, en la silla de María la Virgen, para dar la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor. Y yo creo que en la oración, muy breve, porque el Señor no necesita muchas palabras y siempre nos escucha, solo deberíamos recordar la respuesta al salvo. ¿Recuerdan la respuesta al salvo? Aquí es tu Señor, para hacer tu voluntad. Al escuchar tu palabra, al abrir el corazón y la mente a tu mensaje, al decir de corazón habla que tu siervo escucha, también lo ratifico diciendo, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Que la palabra que hemos hecho, oración, se haga para nosotros, en Eucaristía. Presentémonos en el altar, como esa ofrenda de suave y agradable olor. Gracias. 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 Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por el don de la vida y del amor, que con tu palabra siembras en nuestro corazón, llamándonos al ejercicio de la caridad, bendito seas, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y venida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del Universo. Amén. Oremos juntos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios del Universo, por el don de la vida y venida 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 de la vida. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, Señor, Dios del Universo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad. Y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro. Porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humilemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomando, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo ha acabado la cena con el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la mirada a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, su auxiliar nobrizo, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevarán a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que acuerden en tu misericordia, admítenles a contemplar la luz de tu rostro. Que tengamos siempre sentimientos de gratitud, como Wilma Loaiza, la familia Sierra Fernández, Guillermo Menezes, Lidia Zapata Rendón, su cumpleaños. Tengamos gratitud siempre y en todo momento por las bendiciones recibidas. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra, con San José, los apóstoles de Marcos, San Eduardo, Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tanto soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la dedicación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perpurgación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Por Cristo, Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les duro. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Por delos de Dios, que quitas el pecado del mundo, en tierra de nosotros. Por delos de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sagramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sagramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido que habrá su mundo a ti, no permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me lejiste, cuando me dijiste que tú estás en mi amigo, ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Y el Señor tiene ese detalle de llamarnos para que al leer el Evangelio, descubramos cómo vivemos, cómo podemos también vivir nosotros. Y dice la Escritura, nosotros conocimos el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el Espíritu de tu caridad, para que alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. La bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que todos los pueblos, que todos los pueblos, que den gracia. Amén.